Las Golondrinas Les dijeron adiós Y se llevaron el tiempo estival El duende inquieto del atardecer Pinta las nubes de gris Dueño el otoño del verde final Hermosa Córdoba de abril Duendes de luna lo vieron llegar Con el silencio de un amanecer Desde los cerros pintó su pincel De amarillento el añil Final llovizna besando el cristal Mayo tristeza del jardín Córdoba en otoño Música del alma Tardecitas por la peatonal Mientras el suquía Lento se retira Mirando de rojo a la ciudad Toda la gracia que encierra en tu ser Hermosa Córdoba otoña Noche estrellada de límpido azul La cruz del sur se apresura para ti Bría mañana anunciando que ya Llega el otoño a su fin La tarde es tibia con besos de sol Junio parece sonreír Pura la estirpe de rico historia General Paz de Avenida Coro Una muchacha sonría al pasar Y tras sus pasos me voy Inevitable romance otoñal Vuelve a latir mi corazón Córdoba en otoño Música del alma Tardecitas por la peatonal Mientras el suquía Lento se retira Mirando de rojo a la ciudad Toda la gracia que encierra en tu ser Hermosa Córdoba otoña Música del alma Música del alma